¿Dónde crees que esté Pablo ahorita? ¿En el infierno o en el cielo? Tenemos carros, tenemos una caleta, fotos de Pablo, una moto muy chimba que ahorita la mostramos que es la moto original de Pablo, un montón de cosas, igual un montón de preguntas, un montón de dudas que tenemos, todos sabemos pues que Pablo Escobar ha sido una historia que quedó pues una huella en el país y más que todo pues yo creo que los muchachos, los nuevos, los jóvenes como yo que no les tocó esa temporada de Pablo, lo conocemos mucho la historia, pero la conocemos muy tergiversada por las series, cosa que me habías dicho que no has visto, deberías verte las series que están muy buenas. A ver, en el Patrón del Mal llegué solamente hasta el episodio número 14 y eso porque me lo pidieron la gente que ve mi canal de YouTube, pero es que encontré tantas mentiras que en el 14 ya dije, esto no va más conmigo, no, no, es que no soy capaz, porque cuando viviste la historia, cuando sos parte de la historia, cuando te tocó estar ahí en la historia, es muy complejo que alguien quiera ir a meterte el dedo a la boca mostrándote cosas que no son, entonces no, por eso no me agrada. Empecemos por ahí, ¿cómo llegamos, cómo se llegó entonces a hacer una serie sin autorización o una autorización para hacer? La verdad que yo nunca me he entrometido en autorizaciones o no autorizaciones, yo considero que la historia debe ser contada, de que la historia debe de entregarse desde todos los ángulos. Siempre digo, mi verdad es mi verdad, no es la verdad absoluta, es la verdad que yo viví, cada uno tiene sus verdades y no soy quien para entrar a discutir sobre la verdad de otra persona. Entonces, de esa manera, pues no me siento capacitado para ir a entrar en discordia con un canal de televisión, con un Hollywood, con nadie. Creo que cada uno tiene desde su punto de vista la capacidad y la posibilidad, si es que tienen la capacidad económica para hacer un montaje gigantesco, como el que han hecho en las diferentes series y películas de Pablo, que la hagan pensando lo que ellos crean que debe de salir. Listo, mira, antes de empezar el stream, pues yo subí varias historias, le pregunté a mi gente que si tenían preguntas, que se sintieran la libertad de hacerlas. Muchas personas me dijeron, y me llegó ese mensaje varias veces, que la información que tú dabas era información falsa, ¿por qué crees que ellos están pensando eso? Bueno, volvemos a lo mismo, cada uno tiene su verdad, al que le tocó vivirlo, al que le tocó estar ahí, pues cuenta su historia desde su punto de vista, a lo mejor para esas personas que no tuvieron esa oportunidad de estar en esos momentos de muy ricos, cuando pasamos, cuando yo era un niño, en el 78, 79, al lado de Pablo, en la mejor época, hasta el 83, 84, que nos tocó vivir eso, creo que mucha gente ni siquiera había nacido en esa época. Después nos toca un momento con dificultades, cuando muere Rodrigo Lara Bonilla, vamos hasta el 88, cuando explota el avión de Avianca, continúa también la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, y ya ahí empieza a dañarse la vida de nosotros, hasta cuando se llega a la catedral, a la finca de la catedral, y creo que muchas de las personas que a lo mejor te escriben, no tuvieron ni siquiera la oportunidad de vivir toda esa época, caso tuyo, que cuando Pablo, pues, muere tú, yo creo que ni habías nacido. No, yo no había nacido, yo la verdad no viví nada, conozco la historia, pues, porque todos tenemos un cercano que trajo a Pablo Escobar, entre comillas, todos tenemos un cercano a eso, más de uno, sabe que hay gente que le ha dicho eso, más de uno tiene un cercano que fue de Tiki, ¿me entiendes? Eso todo el mundo cambia la historia. Mira que también me dijeron muchos que estadísticamente, no sé, seremos ya que 30 mil, 40 mil personas, de todas esas personas que en este momento están viendo, de ley tiene que haber muchas personas que se fueron, se vieron afectadas, familiares que se vieron afectadas por la temporada de Pablo, que fue una temporada pesada, vos sabes que hubieron muchas cosas, muchas muertes, esas personas me escribían y me decían, no, ¿cómo te vas a relacionar con eso? O sea, ¿tú qué opinas de eso? Que haya gente con ese dolor. Qué buena pregunta. ¿Qué opinas de esa gente que tiene ese dolor en ese momento? Bueno, aprovecho los micrófonos para pedirles perdón a todas las personas que hayan visto, hayan sido afectados por Pablo, pero es que Pablo es Pablo y Nicolás es Nicolás, o sea, lo que me tocó oír fue lo que me tocó oír, lo que Pablo hizo fue lo que Pablo hizo. Pedirles perdón a esas personas que se vieron afectadas, claro que sí, es doloroso porque cuando uno pierde un ser querido, cuando a uno le hacen algo malo, pues por lógica va a sentirse incómodo y el corazón va a estar siempre ahí latiendo sobre eso. Pero hay algo que es muy importante y es que la historia se tiene que conocer, la historia se tiene que conocer desde los dos puntos de vista, también desde los dos puntos en que se vivió la historia de Pablo, desde el punto malo, desde el punto bueno, lo malo para que jamás se vuelva a repetir. Si no lo contamos nosotros, ¿quién lo va a contar y quién lo va a saber? Y lo bueno para que entre todos, pues trabajemos para poderlo multiplicar y volverlo muchísimo mejor. Sí, tú, o sea, tú diciendo que una persona es Pablo, otra persona es Nicolás, tú siendo sobrino de Pablo, familiar directo de Pablo, ¿qué es el recuerdo que tú guardas de él? ¿Tú lo quieres? ¿O desearías nunca haber sido familiar de él, no tener el apellido? Ahí hay una muy buena pregunta. Primero que todo, yo soy católico. Al ser católico creo en Dios y para mí Dios fue el que me puso en esta familia. Me siento 100% orgulloso de mi apellido, me siento 100% orgulloso de mi familia, porque si Dios me puso acá, tuvo que haber sido por algo. A lo mejor lo que quería Dios que yo hiciera en esta familia era contar la historia desde el punto de vista de lo que me tocó vivir para que no se vuelva a repetir. Y si pudieras volver al tiempo, ¿cambiarías algo? Yo no retrocedería ni un solo segundo de mi vida. Yo creo que lo que Dios ha puesto en mi vida es magnífico. Desde todos los dolores, a mí me mataron el 80% de mi familia, me mataron el 99.99999% de mis amigos. No me queda sin un solo amigo que se llama Jorge Madera y ni siquiera puede vivir en Colombia. Entonces, habiendo vivido todo ese dolor, yo creo que si retrocedo un poquitico y me volví a tocar un poco más de ese dolor, yo creo que ya en este momento de mi vida, con la edad que tengo, no sería capaz de soportarlo. Y después de haber vivido, ah bueno, no serías capaz de soportarlo, pero ¿no crees que después de haber vivido tanto dolor ya no sientes? No, yo creo que el dolor uno nunca deja de sentirlo. El dolor incluso de ver lo que pasa hoy en día en Israel, a mí me duele ver esas guerras, porque yo estuve metido dentro de una guerra que fue demasiado cruente y dolorosa, no tan agresiva como la de ellos, que son entre dos estados fuertes. Pero todos esos dolores, ver esos niños, también me tocó verlos en las bombas que se pusieron de este lado hacia la gente de Colombia, también las bombas que nos pusieron a nosotros, también las bombas que se pusieron que nunca fueron puestas por Pablo, sino que se dijeron que eran puestas por Pablo. Pablo fue un chivo expiatorio y se utilizó para hacer muchas cosas malas, colocándolo a él como la cabeza visible de eso. Claro, eso también. Obviamente, de que ha hecho cosas malas, ha hecho cosas malas, pero en el momento me imagino que era un auge tan grande, una persona, pues que eso se ve ahorita, en ese momento no había redes sociales, pero hasta ahorita que redes sociales tapan cosas con las personas más famosas para tapar la mierda, me imagino que muchas veces obviamente también se hubo involucrado. Pero tú siendo, ¿qué edad tenías cuando pasó toda esa guerra? A ver, la guerra empieza más o menos cuando yo tengo unos, 14 años, y de ahí hasta el 2 de diciembre de 1993, cuando muere Pablo, yo pensaba que ahí había acabado la guerra para nosotros, pero de ahí para adelante continúa mucho, mucho dolor. A mí me mataron dos años después, en mayo 17, si no estoy mal, me matan al padre de mi mamá y a mis dos tíos, personas que nunca estuvieron involucradas en absolutamente nada. Y de ahí me tocó hablar muchísimas veces con Carlos Castaño, con Miguel, Gilberto, Pacho, Chepe Santa Cruz, con los líderes del cartel de Cali, con muchísima gente para poder hoy decir que estoy acá viviendo en paz y en tranquilidad. O sea, ¿tú ahorita estás tranquilo? No del todo, pero sí estoy tranquilo. Ahorita no habría una razón por la cual te deberían atacar. ¿Andas sin escoltas? A ver, hay algo que he aprendido muy bien y es que cuando uno anda rodeado de gente, el peor enemigo está escondido detrás de los que andan con uno. Y yo lo viví. A mí uno de mis mejores amigos fue quien me entregó para que me secuestraran el 17 de mayo de 1993 y me torturaran durante más de siete horas con energía y a otras dos personas que trabajaban con nosotros los picaran con motosierro. Entonces eso me enseñó a no tener a nadie detrás de mí, a no creer muchas veces en nadie de los que están alrededor de uno. Desgraciadamente, al haber vivido eso, me volví demasiado desconfiado. Aún lo sigo siendo. ¿Y la razón de la tortura era por envidia o por sacar información, por rabia? A mí me secuestra la policía colombiana. Querían saber dónde estaba Pablo. Pero también quiero decir en este momento que tuve la oportunidad de conocer a un gran coronel que después se convirtió en general, el coronel Palomino, que estuvo en la ciudad de Manizales. Yo ya tenía un canal de televisión, CNC Televisión. Y tuve la oportunidad de conocer y ver el cambio drástico, abismal y bonito que hizo con la policía. Y empecé, después de haber conocido a ese coronel, empecé a creer en la institución. Y ya hoy, la verdad que valoro muchas de las cosas que en ese momento, cuando era la guerra, nosotros los veíamos como nuestros enemigos. Pero que cuando tuve la oportunidad de sentarme con él, un día el periodista que nos invitó a una comida en el salón de la policía, en el salón principal de la policía de Manizales, y tuve la oportunidad de sentarme a hablar con él, aprendí a valorar desde ese punto de vista lo que ellos también hacían. Ok, mira, yo creo que de lo que más se habla cuando uno menciona el nombre de Pablo Escobar, es obviamente la cantidad de dinero que llegó a hacer, la cantidad de cosas que llegó a lograr, pues sean cosas, así sean, por negocios malos, llegó a tener una cantidad de plata muy grande. Dejas que te interrumpa un segundo. Mira, eso que tú estás diciendo me hace recordar algo. Mira, Pablo, de niño, nunca tuvo un regalo en un 24 de diciembre. Pablo nació y se crió en una casa que el piso era de tierra. Y eso, y haber salido de prácticamente la pobreza paupérrima a ser el hombre más multimillonario del mundo, se puede lograr. Él fue el hombre más rico del mundo. Para mí sí, para mí lo superaba a todos. Y se puede lograr, y yo siempre digo a mis trabajadores y a la gente con que yo me pongo a echarle, digo, mira, los bancos están repletos de miles de millones. No es solamente, sino querer uno emprender e ir y buscar esa capacidad que uno tenga para poder sacar adelante proyectos que generen rentabilidad. Entonces, discúlpeme que te haya interrumpido, pero fue que se me vino ese flash de ese momento de recordar a ese Pablo de los 24 de diciembre, no querer que nadie alrededor de Medellín estuviera sin un regalo. Que cuando estábamos en Nápoles, toda la gente alrededor de Nápoles, en todos los caseríos, en Puerto Triunfo, en La Danta, en todas partes, todos esos niños tenían que tener un regalo de diciembre. Yo he visto varias entrevistas relacionadas con Pablo y algo que me sorprende es que todo el mundo habla hacia él con mucha admiración. O sea, mira lo que tú me estás diciendo. Aparte de lo malo, ¿qué admiras de él? Porque tú estás hablando, diciendo como, defendiéndole lo bueno. ¿Qué admiras de Pablo? No, bueno todo. O sea, Pablo se conoce solamente un barrio, pero Pablo no hizo un solo barrio acá en Medellín, él hizo tres. Hay uno que es el más reconocido que se llamaba anteriormente Medellín Sin Tuburios, pero la misma gente del barrio cambió el nombre por Barrio Pablo Escobar, en honor a Pablo después de que él muere. Pablo intentó hacer muchísimas cosas buenas, pero cuando lo atacaron, yo hago esta pequeña comparación. Yo digo, cuando se metes en una habitación cerrada y metes un ratón y lo vas a ir a matar con una escoba, pues el ratón como mínimo va a intentar morderte. Pablo era ese ratón. Pablo lo quiso atacar muchísima gente, pero era un ratón multimillonario. Si yo fuera Pablo y estuviera aquí sentado, aparezco, soy yo. ¿Tú qué harías ahí? ¿Qué me dirías? ¿O te levantarías, me abrazaría? Pablo era una persona de no abrazar, de no dar besos. Era una persona que cuando te saludaba, te frenaba. Si vos querías ir como sobrino a darle un abrazo, un beso. Yo nunca supe qué fue haber dado o recibido un abrazo de Pablo. Nunca. Él era una persona muy bien puesta. Podía ganarse mil millones de dólares y jamás usted lo veía con una carcajada o podía perder cinco mil millones de dólares y tampoco lo veías triste. Él era de esa manera. Tal vez si yo tuviera la oportunidad de acercarme a Pablo así como tú lo planteas en este momento, yo le pediría una cosa muy especial y era que le pidiera disculpas a la familia de los galeanos y de los moncadas. Porque la verdad que aún hoy se me paran los vellos de saber el dolor que sintió esa familia con lo que se hizo y que fue el principio del fin del cartel de Medellín. Duro. Lo que te decía al principio antes de que me interrumpieras era que bueno, todos conocen a Pablo por la cantidad de plata que llegó a ganar siendo el hombre más rico del mundo. ¿Esa herencia qué? ¿Con quién quedó con toda esa liga? Bueno, con todo ese dinero quedó el hijo de Pablo, la esposa de Pablo a la que le quitaron casi todo el dinero fue a la niña Manuela. Dejó mucho dinero para todos los hermanos, los que no tengan hoy dinero es porque pues no lo supieron administrar, están acostumbrados siempre a que llegara el dinero en borbotones y de esta manera pues pensaban que pronto el dinero iba a seguir llegando, pero cuando Pablo muere, que era el proveedor de toda la familia, se lo gastan. Pero la colección más grande de obras de arte le quedó a la familia de Pablo, la colección más gigante de carros le quedó a Juan Pablo, el hijo de Pablo, y así sucesivamente, casi todo el dinero le quedó a ellos. Yo no voy a decir que a todos nosotros no nos quedó algo de Pablo, a todos nos quedó un poco. A uno nos gusta trabajar, nos gusta hacerlo de nosotros, nos gusta lucharla para hacer un proyecto de vida totalmente diferente, diferenciador. Ok. Pero dinero hubo por miles y miles de millones. ¿Y a ti te tocó una tajada? A todo el mundo le tocó una tajada. Yo no conozco a nadie en Medellín que pueda decir, o al menos el 99%, que de una u otra manera no recibió plata de Pablo en un negocio. Si una casa valía 500 mil pesos en aquella época, se le iban a vender a Pablo, valió un millón. Entonces, todo el mundo hizo economía a base de Pablo Escobar Gaviria. Entonces, tú puedes vivir tranquilo, relajado, simplemente por las regalías de Pablo, por así decirlo. Bueno, yo te voy a decir algo. Pablo, yo creo que sigue dejando más dinero hoy que en aquella época. Hoy el turismo que viene a Medellín, gran parte de ellos vienen a conocer un poco la historia de Pablo. Pablo, yo me dedico al turismo, me gusta el turismo, me fascina traer los niños de las comunas de Medellín a mostrarles la historia real de lo que me tocó vivir para que no se vuelva a repetir y para que no crean que esas películas hollywoodenses lo que les muestran es verdad, porque la verdad no es así. Los dolores, si los pasamos a una balanza, el dolor en cuanto a lo que a nosotros nos tocó vivir, bueno, yo preferiría nunca haber tenido un solo centavo. El dolor es muy grande. Yo estuve hasta ocho días metido dentro de un cementerio enterrando todos los días, familiar, ni siquiera saliendo a bañarme al apartamento porque había que enterrar hoy el primo, mañana el otro primo, pasado mañana el amigo, el esposo de la prima, de la tía. A nosotros tocó bastante duro. Lo que muestran del narcotráfico no es así. El narcotráfico trae muchísimo dolor. Es tanto el dolor que yo hoy en día me pregunto cómo es que los que quedamos vivos somos capaces de soportar o fuimos capaces de soportar todo lo que nos tocó soportar. He visto que aquí en el museo han llegado muchos niños. ¿Por qué los niños? Yo, por ejemplo, de chiquito, hay que admitirlo también. Uno miraba a Pablo y uno decía, uy, qué chimba el poder. Uno era un peladito. Ahorita, últimamente, pues también los pelados que si no son calle, que quieren ser calle, que quieren coger un fierro, que eso. O sea, y yo creo que en parte de eso, un referente ha sido Pablo Escobar. De que se crecen viendo esas series, crecen mal informados. Mal informados, es verdad. Cuando tú hablas de los niños, me parece muy bonito eso, que te hayas dado cuenta y hayas analizado ese proceso de los niños que llegan acá. Que a mí me gusta acercármeles, me gusta contarles. Le pido el permiso a la mamá o al papá, o si vienen con mamá y papá, les pido permiso a ellos dos para poder acercarme y contarles un poco de la historia para que no crean en todo eso que Hollywood les ha mostrado. Porque es que para Hollywood es muy fácil crear, pero no sabe la destrucción que puede llegar a pasar si un niño de esos le cree ese cuento que no es verdad y que lo hacen ver tan fácil. Es que un niño, la imaginación lo puede llevar muy lejos. Mire, usted decía, cuando yo era niño, uno veía y uno decía cuántas personas piensan que fue muy fácil llegar a lo que hizo Pablo, cuántas cosas no hubo que hacer. ¿Y tú por qué crees que él llegó al punto de ser el narcotraficante más grande de todos los tiempos? ¿Qué lo hizo llegar a él? La inteligencia de Pablo era totalmente abismal. Pablo iba adelantado años luz a lo que acontece hoy en día. Mira, tú ha contado una historia que aún en esta época para uno es un poco compleja poderla entender. En una oportunidad, cuando la guerra estaba un poco álgida, cuando había mucho problema, nos dan la opción de irnos a estudiar a Inglaterra o qué país queríamos ir a estudiar. Yo escojo Suiza, yo me crié y estudié en Suiza. Y en una conversación con Pablo, en esas largas madrugadas, me dice, ¿Usted sabe quién va a dominar el mundo en un futuro? Y yo le digo, ¿Quién los americanos? Y me dice, no. El futuro del mundo va a estar dominado por los musulmanes. Hablamos en aquella época, 1984, que no existía Google. Entonces, empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar los años. Yo me voy para Europa, estudio en Europa, regreso a Colombia y vuelvo a Europa. Y me empiezo a dar cuenta que el bullying, hoy en día, dentro de los colegios franceses, suizos, alemanes, italianos, no lo hacen ellos mismos. Ya son los musulmanes los que les hacen el bullying a ellos. Entonces, yo cuando vi eso que llegué allá, yo decía, uy, Dios mío, pero Pablo, ¿cómo hacía para ver más allá de lo que normalmente uno podría ver? O sea, yo incluso me fui para la Suiza y nunca percibí eso. Pero hoy, si vos llegas a Europa, lo percibís en todas partes. Están los musulmanes por todas partes regados. Hay gente muy buena también de ellos, pero el bullying ya lo hacen ellos, contra la misma gente y la misma comunidad, del mismo país donde ellos ya hoy están habitando. Y vos crees que, a ver, obviamente en el mundo el narcotraficante es obligado que uno tiene que ser malo, ¿no? O sea, tú no puedes ser un narcotraficante bueno. Yo no. Yo no creo que exista un narcotraficante bueno. O sea, es que para poder ser narcotraficante tienes que tener la capacidad de que en el momento en que te toque actuar en contra de la vida de otra persona, lo hagas para poder hacerte respetar. Entonces, ¿qué tenía en el corazón, Escobar, para hacer tan frío? O sea, vos... Si yo te digo, si Escobar... Es que la frialdad se vuelve... La frialdad no nace con uno. A uno lo vuelve en frío. Si a vos hoy llegan y te roban lo que vos tenés, vos salís a defender lo que tenés. Era lo mismo en esa época. Y sigue siendo lo mismo. O sea, a la gente no le gusta que le roben. A la gente no le gusta que le quiten. E incluso, es hoy en día que matan a una persona simplemente porque le quitó la novia o porque le quitó la mujer. O simple y llanamente no. Yo creo que se debe respetar la mujer que no le pertenece a uno. Pero para ponerlo como ejemplo. ¿Sí ves? Entonces... Yo te pregunto algo a ti que lo he visto, pues... Yo he visto muchas... He visto entrevistas, he leído y muchas personas hablan cosas diferentes sobre Pablo Escobar. Si yo te pregunto... Si te digo que me digas las tres mentiras más grandes que han dicho de Pablo, que tú puedas desmentir, que te digas que es totalmente falso, ¿tienes cómo respóndeme? Sí. Te puedo responder dos que son muy fuertes. La primera, cuando Pablo se suicida, que no fue ni abatido, ni absolutamente nada de eso. ¿Por qué esa información es... ¿Por qué? ¿Por qué se suicida? O sea, ¿cómo sabes tú eso? A ver, el... Nosotros hemos hecho un estudio, al menos yo lo he hecho muy concienzudamente. Yo incluso tengo todos los documentos legales de las necropsias de todas y cada una de las personas que murieron en la guerra que pertenecieron a nuestra organización, a la organización de Pablo. Te voy a hacer una sola invitación. Mira el video de la muerte de Pablo y analiza dónde muere el limón. El limón no muere dentro de la casa. Analiza una segunda cosa, el tiro que le pegan al limón, se lo pegan exactamente en la frente y está en caída. O sea, que él estaba de rodillas, ya lo tenían frenado. Quien entrega a Pablo el limón. Esa es la realidad. ¿Y por qué tiene tanta relevancia si murió él o si él se suicidó o lo mataron? ¿Por qué crees que tiene tanta relevancia? Para mí mucha. Para mí mucha porque vos cuando llegabas donde Pablo siempre había un arma a disposición para vos, para defenderte, te decían cuántos tiros tenía la pistola y te decían, recuerde, Pablo, ese era el lema de Pablo, recuerde, el último tiro, oído derecho, salida oído izquierdo. Eso no va a fallar, pero aquí no nos agarran a ninguno. Pablo decía a mí, jamás me van a colocar unas esposas. Pablo estaba, eso lo tenía dentro de su cabeza 100% seguro. Pero lo llegó a tener esposas varias veces, lo llevaron a esposar varias veces. Yo creo que una sola vez y fue la mujer que tuvo. Ah. Yo creo que fueron dos veces en que lo tuvieron detenido, uno por ahí en el 77, 78 y la segunda que es la foto más famosa de él. Esa foto, esa foto original. Esa foto es original, esa foto es cuando lo capturan a él la segunda vez que él sale riéndose. Yo creo que es una ¿Quién tiene esa foto original? Esa foto originalmente se montó dentro del libro de caricaturas de Pablo Emilio Escobar David. Pero la foto original, ¿alguien la tiene actualmente? Eso tuvo que haber salido directamente de la cárcel porque era la reseña, la cárcel de la reseña de la cárcel. Para mí es una foto muy fuerte. Primero que todo, si yo hubiese sido quien manejaba la policía y la cárcel en ese momento, jamás hubiese permitido que alguien saliera riéndose de esa manera. Es muy respetuosa contra el Estado, pero también mostraba el poder que él en ese momento tenía. Él ya sabía que iba a salir, por eso sonreía. Él siempre tenía todo milimétricamente calculado. Si esa foto yo la tuviera la real actualmente, ¿cuánto costaría esa foto? Si la pudieras vender. Yo creo que esa foto sería totalmente incalculable, incalculable el valor. Es más, yo creo que sería imposible. Si ha venido gente bregando a buscar cosas de Pablo a cada uno de mí que se las venda, yo no vendo absolutamente nada de lo que tengo, de la simulación que hago dentro del Museo de lo de Pablo, pero yo creo que no habría con qué comprarla. A un precio absurdo. 100%. Esa vendría siendo la primera mentira, desmentida, la segunda. La muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Pablo no tuvo nada que ver con la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Hay una persona en la cárcel en este momento que es Santo Fimio Otero pagando una condena por algo que no tuvo nada que ver tampoco. Lo tienen ahí metido en la cárcel simplemente porque al Estado colombiano le dio la gana de poner ahí un parapeto. pero la responsabilidad del responsable o la persona que responsabilizan es al mismo general de la Policía Secreta de Colombia el general Miguel Maza Márquez. Pero yo estaba con Pablo el día que muere Luis Carlos Galán Sarmiento y él dice eso no fuimos nosotros. O sea, quién sabe ahora cuántos van a venir a cobrármelo. Y pasa la noche pasa la noche como a las 3 de la mañana Pablo después de haber caminado mucho rato porque él se levantaba y caminaba y pensaba poco hablaba escuchaba mucho dice ya se murió aprovechémoslo entonces se refería que si no había tenido nada que ver Pablo con la muerte que seguro iban a venir a cobrarlo pero que si ya todo el mundo estaba diciendo que había sido Pablo pues que había que aprovechar y Pablo aprovecha la muerte de Galán y de ahí empieza todo ese proceso es la única persona en el mundo que ha cambiado la constitución política del país a su favor para lo que él quería. Mira como ninguno yo creo que la mayoría de los que está viendo yo como ninguno nos tocó oír esa temporada de Pablo yo creo que todos lo que sabemos de Pablo Escobar lo sabemos por lo que hemos leído y por las series entonces voy a decir varias cosas de las series de las que yo he visto o varias cosas que habla la gente pues por ahí en la calle que uno dice será verdad por ejemplo lo de si tú ves la serie que él coge y le dice a la vieja vaya pues espéreme en la cama él sí podría hacer eso con una mujer. Pablo era demasiado respetuoso por las mujeres pero si le era infiel a la mujer por lógica él cogía la revista cromos y decidía cuál de todas esas mujeres que estaban ahí él las quería y en qué orden y la mujer copiaba de ley o sea la mujer le copiaba llegaba lo que pasa es que como no te van a copiar si vos pero vos crees que por miedo o por plata por billete y cuánto billete le daban a una mujer de esas para que pudiera estar con él no era así es cuánto quieres ah vea eso mira Pablo quiere conocerte cuánta plata quieres qué te está haciendo falta qué necesita no yo quiero un Mercedes Benz convertible vamos a comprarlo y vamos para donde ya cuando llegaba ya ya pensaba que iba a ser iba a seguir siendo la reina de Pablo Escobar pero no era solamente la reina por un ratico nada más y con la plata que le daban relajada toda la vida ya relajada al menos por mucho tiempo lo que pasa es que recuerda algo hay una de las frases que yo tengo que acompañan este museo y les pido a todos que me disculpen un segundo pero estamos en un sitio donde las alarmas me indican que si alguien quiere ingresar nos metan al rancho hasta ahora que ya lo quitamos ahí disculpan por favor estamos en el museo Pablo Escobar esto aquí está totalmente monitorizado menos malo claro que si no yo te iba a preguntar entonces como era tu vida en ese o sea tú era excéntrica mucho lujo o sea como era tu vida en ese momento mi vida bueno creo que no nos alcanzan a ver desde acá ni van a alcanzar a verlo a lo mejor ahorita con unas cámaras si las movemos se van a dar cuenta que acá al frente existe en la parte de encima una tarjeta que dice Eurocheck 1988 y en la parte de abajo ese soy yo ah ese sos vos si ese es dándome un lujo un Ferrari uno de los regalos de Pablo ese es un Porsche 944 y turbo totalmente organizado para la época en la casa de nosotros en suiza y si quieren vamos hablando por esta para que puedan mostrarles a ustedes la imagen que locura esa si no la sabía no me habían contado lo que pasa es que yo en aquella época pesaba 160 kilos yo he rebajado 80 kilos aproximadamente si entonces pues ahí se ve un poco de esa historia pero ese esa en la casa de nosotros en Suiza en Zürich y que pasó con el carrito pues no es carros cada año se cambiaba por otro carro sino que es que ese lo tengo ahí esa foto está puesta ahí aún conservo la tarjeta con que fue comprado o sea las tarjetas que nosotros teníamos en aquella época eran tarjetas que vos podías comprar lo que quisieras sin ningún tipo de inconveniente o sea era ni límite por la cantidad de dinero que se tenía guardado en las cuentas bancarias en Suiza y la y la era más cantidad en cuentas o en efectivo no en efectivo y crees que actualmente uno puede encontrar seguir encontrando caletas de Pablo sí pero lo que encontré ese dinero ya no va a estar bien va a estar totalmente podrido y dañado sé que hay muchísimas caletas en Doradal hay muchísimas caletas en Bogotá y también acá en Medellín que cuando fueron muriendo las personas que eran los únicos que sabían dónde estaba ese dinero que había perdido el dinero y que había perdido la propiedad y que había perdido todo porque pues no se podía tener mucho dinero guardado y que la gente supiera hay muchos dobles falsos dentro de los mismos apartamentos que tienen dinero montado seguro que cuando han llegado a hacer algún tipo de reparación han podido encontrar mucho de ese dinero pero además que también aparte de dinero joyas oro bueno al que más le gustaba guardar oro y diamantes rubíes y esmeraldas era a Gustavo Gaviria ese era el más simpatizante por ese tipo de producto incluso cuando nosotros veníamos de Suiza que éramos cinco o seis primos los que vivíamos allá pues cada uno cada viaje que hacíamos cada uno traía entre cinco y ocho kilos de oro y esos kilos de oro eran de Gustavo Gaviria y vos ¿sabes dónde hay caleta actualmente o no tenés esa información? bueno yo no sé si te diste cuenta que en mi canal de YouTube saqué la última caleta que se encontró sí yo vi un video que había sido la última caleta exacto pero dentro de esa casa yo estoy seguro que hay otra caleta adicional y Roberto Escobar Gaviria que salió a desmentir que era mentir a todo lo que yo había dicho él sabe que allá hay otra caleta lo que pasa es que no sé si de pronto ya la haya abierto porque yo llevo muchos años sin tener relación con él ok hablando de esas caletas tú a ver si tú diciendo si tú llegas a decir es que yo tengo la tengo la la ubicación de una caleta no te da miedo como que te lleguen y te extorsionen para que llegas la ubicación mira hombre mi hermano te voy a contar algo muy 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 tenaz a mí de hace un tiempo para acá me tocó empezar a pensar que el que uno tiene que estar al lado de la justicia y al lado de la ley yo en este momento no sufro de ningún tipo de temor el que quiera venir acá a extorsionarme pues ahí está la justicia para que vaya y hable con él no tengo ningún problema en llamar ¿y si pasa el filtro? ¿y si pasa? sí yo creo que es un poco complejo bueno usted se ha dado cuenta por decir algo ahora que llegó acá sí ¿cómo funciona? hay buena seguridad hay buena seguridad tienen que tener varios cabezones ya ya como funcionan las cosas eh tienen que funcionar de una manera diferente ya es es voltear esa etapa de la vida donde uno estuvo ligado al al sector eh del lado izquierdo de de lo que es la justicia y estar hacia el lado de la justicia el haber hecho eh bregando a colaborar en lo que uno más pueda eso me ha dado la opción de poder hoy vivir en paz y en tranquilidad de poder eh movilizarme hacia cualquier parte del mundo ya sin ningún tipo de problema entonces eh yo creo que eso le enseña a uno todo lo que se le vengan a bregar a hacerlo a uno mal ahí está la justicia se llama la justicia y que sean ellos los que lo defiendan a uno ¿no? entonces vos sos católico así es creyente de dios sí ¿dónde crees que esté Pablo ahorita en el infierno o en el cielo? bueno ojalá hubiese tenido tan siquiera la oportunidad de que alguien me dijera que existe el infierno o el cielo y si existiera suponiendo que existiera si yo pongo si yo pongo en la balanza yo creo que Pablo podría estar en toda la mitad colocando lo malo que hubo que hacer y lo bueno que se hizo ¿y vos crees que con lo bueno se puede tapar lo malo? bueno dicen por ahí que el que peca y reza empata no sé si si sea así nos tocará esperar a que llegue el momento de que nosotros partamos de esta vida y analizar qué es lo que pasa ya ¿entonces está en prisión? bueno no he estado en una cárcel físicamente capturado pero si estuve retenido en Santiago de Chile en julio de Santiago de Chile en julio de 1993 en Santiago de Chile cuando nos iban a deportar a sacar del país estuve también retenido en en Inglaterra cuando intenté salir a a recibir a los hijos y a la mujer de Pablo en Alemania estuve retenido en Alemania cuando llegué a recibirlos a ellos volví a estar retenido en Inglaterra cuando salí de Alemania cuando ya sabía que no podían llegar ellos a Alemania más sin embargo ellos arrancaron yo habiéndoles dicho que no arrancaran para allá arrancaron porque quisieron estuve retenido en en España pero siempre en procesos migratorios de esa época tú nunca quisiste seguir el legado de Pablo seguir en todo el mundo de la droga mira yo te voy a decir una cosa si yo vi morir al hombre más poderoso del mundo en ese momento con toda la mayor cantidad de plata a su disposición con el más grande combo de sicarios y bandidos a su disposición que hacían lo que él dijera a la hora que él dijera y murió Pablo ¿qué me dejaba a mí como legado eso? si vos te metes ahí también te vas a morir yo ya en ese momento tenía dos hijos Nicolás y Daniel y para mí primaban ellos primaban tanto que yo fui un amante toda la vida de las motos y cuando regreso a Colombia que ya había nacido mi segundo hijo Daniel en ese mismo momento cuando llego a Colombia yo digo hasta aquí me vuelvo a montar en una moto y jamás volví a montarme en una moto en la serie de Pablo Escobar él supuestamente muere sin dinero y sin amigos ya sin equipo eso es falso totalmente a ver sin dinero imposible sin amigos yo creo que cuando vos estás metido en ese punto de la ilegalidad donde te están ofreciendo 10 millones de dólares para que te entreguen ya vos no sos capaz de confiar en las demás personas equipo lo tenía equipo lo tenía estaba la gente incluso si Pablo no muere ese 2 de diciembre el 4 o 5 de diciembre se iba a crear un grupo rebelde que se llamaba Antioquia Rebelde un grupo de izquierda que lo iba a manejar Pablo eso ya estaba todo organizado con con Joan y con otras personas que en esa época trabajaban para Pablo pero bueno murió Pablo y ahí quedó ese proceso y ya después continúa la guerra ellos los matan a otros los meten a la cárcel otros se van a seguir su vida en otras partes del mundo otros pasan a trabajar con los paramilitares otros con la guerrilla y bueno como todo lo malo no te lleva sino a dos caminos la cárcel o el cementerio que es otro de mis lemas dentro del museo la casa real donde él muere es la casa de laureles de los olivos de los olivos esa misma casa que muere ahí ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?